Esto es el desierto y esto son niños, niños de aquí y niños de allí, tan iguales y tan distintos. Los niños y el fascinante desierto del sur de Marruecos son los protagonistas desde hace 13 años de una historia de aventura y solidaridad, la historia del desierto de los niños. La idea de organizar el desierto de los niños nace porque nosotros hacíamos excursiones a Marruecos con la revista en la que yo trabajo que es Autoverde 4x4 y decidí en un momento dado que no queríamos hacer lo que hacía todo el mundo y que queríamos hacer algo distinto. Y una vez que decidimos que hacíamos este viaje, pensamos, ya que venimos con niños a Marruecos, ¿por qué no hacemos que interactúen un poco con los niños marroquíes yendo a las escuelas? El primer año lo hicimos con mucho miedo porque nunca nadie se había atrevido a hacer esto con tantos niños, incluso en los hoteles era un problema porque no estaban acostumbrados a que hubiera habitaciones triples y cuadruples. El desierto de los niños es un viaje de familias con niños al desierto de Marruecos. Una expedición que combina el turismo con la conducción 4x4 y con la solidaridad. Un viaje que permite que los niños españoles abandonen el confort de sus hogares y la compañía de sus playstation para disfrutar del desierto, convertido en un parque temático de dunas, pero también para comprobar cómo viven los niños de su edad en una de las zonas más pobres de nuestro vecino del sur. Este año la iniciativa ha batido récords de participación. Hemos tenido 61 vehículos, que son me parece que 3 o 4 más que la vez que más, pero 209 personas, que eso sí son 9 más que la vez que habíamos tenido récords. Y lo que sí es verdad es que este año ha habido mucha más gente porque ha habido muchas más familias que venían con dos y con tres hijos. Organizar este viaje fue una idea de Nacho Salvador y Federico Granda. Los primeros años, la voluntad de los participantes de ayudar a la población de las zonas que se visitaban, forzó a los organizadores a buscar la forma de canalizar esas aportaciones. Desde el primer viaje los participantes querían contribuir. Pues bueno, pues unos contribuían con material, otros contribuían con aportaciones, en dinero que nos querían dar en ese momento, pero veíamos que sí, que con material ayudábamos, pero que no podíamos llegar a ciertos proyectos de más envergadura. Entonces se nos ocurrió la idea de canalizar toda esta ayuda a través de una asociación. Y creamos en Madrid, en España, la Asociación de Ciertos Niños. Simplemente para canalizar la ayuda que los participantes del viaje y los no participantes, puesto que lo abrimos a todos, lo canalizamos de esta forma, empezamos a conseguir dinero y entonces pudimos afrontar proyectos de gran envergadura. Y además muy bonito porque muchos de los socios son participantes del viaje, gente que le gusta el 4x4 y gente o que bien viene al viaje o viene por su cuenta. Y entonces cuando ve los proyectos realizados, pues dicen aquello de, hombre, mira, yo he aportado en esto. Entonces lo ven, es algo tangible, no es un dinero que dan que luego no saben dónde se va. La asociación trabaja sobre el terreno y apoya proyectos concretos en la zona del sur del FUT, todos relacionados con la educación de los niños marroquíes. En Marruecos, la escolarización es obligatoria desde los 6 y hasta los 12 años en la escuela primaria y hasta los 15 en la secundaria. Pero en el sur son muchos dos niños, sobre todo niñas, que abandonan la escuela al terminar el primer ciclo para trabajar y ayudar a sus familias. Las guarderías, no obligatorias y todas de pago, son escasas, sobre todo en el desierto. La asociación ya ha completado la rehabilitación de una guardería, apoya una escuela de educación especial en Airfoot y ha contribuido a la instalación de placas solares y a la construcción de pozos en la zona cercana al Ercheví. Pero siempre hay nuevos proyectos que apoyar y nuevas necesidades que atender. Dentro de los proyectos sociales para este año pues ya hemos definido la reconstrucción de una guardería en un pueblecito también dentro del palmeral, Duar Sifa, que unos cuantos participantes lo han estado viendo esta mañana y además que eso es bonito, pues para ver el antes y el después, una guardería que te metes a ella y da pena. Tenemos otros dos pueblos, Clagla, que aquí lo que tenemos es un parque infantil que vamos a usar, parte del parque infantil para construir una guardería y otro pueblo ya en el desierto, metido en pistas que se llama Tamarna, que aquí también no hay nada. Solamente tenemos una escuela y a una de las paredes de la escuela vamos a construir también una guardería. Este año durante el viaje conocimos a Cristina Aisha. Nacida en San Sebastián es educadora social y bailarina. Casada con Said, pasa parte del año en España, ahorrando dinero para invertirlo en su sueño, una escuela para 15 niños de familias nómadas en la inmensa jamada que separa el Ercheví de la frontera argelina. El desierto de los niños se ha comprometido a ayudar al proyecto de Cristina, que pasa por completar la guardería con una sala comedor donde dar de comer a los niños y permitir que las mujeres nómadas se reúnan y se organicen. Necesito cocinarles, pues frutas, verduras, leche, carne, eso es algo que no me lo podéis traer, tengo que comprarlo en el día. No tenemos frigorífico, no pasa nada. Tenemos placa solar, con condimentos puede durar tres días la carne, pero es necesario el dinero. Entonces yo hasta ahora me he quedado desde diciembre con los abrillos de España, me he quedado aquí sin cobrar nada, como maestra, porque no teníamos dinero para pagar al maestro. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos dinero no podemos abrir la escuela. Aunque ellos tengan la llave, como no hacen el hábito y son tan libres, no vienen a... hay que estar alguien como referente. La llegada de la caravana de coches del desierto de los niños a la escuela fue todo un acontecimiento. Folclore, té verde, cuscús cociéndose en la cocina y niños vendiendo artesanías. Algo tan simple como conseguir que estos niños ofrezcan sus productos a los turistas de una manera más o menos organizada y no lanzándose hacia los 4x4 que circulan por la jamada ya es un pequeño logro que afecta sobre todo a su seguridad. En la escuela, los participantes en la caravana dejaron material escolar, la ropa y los juguetes que llevaban consigo y algunos eligieron incluso a quién ofrecer su solidaridad en forma de balón de fútbol y de primera mano. La expedición visitó a sí mismo otra guardería en estado lamentable en una zona pobre del palmeral de Erfut que la asociación ayudará a reconstruir. Estas visitas impactan a los niños españoles y les conciencian sobre las desigualdades, éste en el fondo. Es otro de los objetivos del viaje, crear en los niños una vocación solidaria. Lo que se llevan los niños es, primero, que se lo pasan de maravilla, es decir, al final tienen un intercambio cultural en una cosa que les divierte mucho, porque les haces viajes, están en un paisaje que les mola mucho, hoy hemos estado en la montaña de la momia, que hay fósiles y que hay piedras y que saltan, pero a la vez están viendo unos chavales que son como ellos y la única diferencia que hay entre unos y otros es que unos han nacido en un sitio que tienen la suerte, que tienen más medios y los chicos de aquí, que no son menos felices, tienen la menos suerte, que no tienen una serie de comodidades, que a ellos les toca mucho. Entonces, lo que hacen aquí es verlo. La solidaridad no termina en las acciones de la asociación y lo que puedan aportar los participantes. La Fundación Alena Flelu lleva varios años enviando, junto a la expedición, a seis de sus franquiciados para que, durante cuatro días, gradúen la vista a niños y adultos. Este año fueron más de 700 las revisiones efectuadas. Los resultados de estas revisiones se transformarán en gafas graduadas que llegarán a sus nuevos propietarios de manera gratuita dentro de un par de meses, una vez fabricadas con la graduación necesaria. Para los ópticos que participan en la acción los cuatro días pasados de trabajo, son una experiencia difícil de olvidar. Sobre 700 aproximadamente, sobre 700 revisiones. Un poquito más que el año pasado. Un poquito más. También es verdad que, bueno, al ser simplemente tomar medidas y no tener que probar tanta gafa y demás, eso te agiliza un poquito. Aunque, bueno, después las cosas vayan más aproximadas y no tan, como probándolas, no tan ajustadas, como probándole la gafa. Pero sí que es mucho más rápido la graduación. Y luego el trato con los niños muy bien. Algunos te tienen miedo al principio, pero luego haces cuatro juegos y ya enseguida se encariñan. Muy cariñosos, que no... Vamos, de entrada sí que a lo mejor tiene un poquito de miedo, pero cuatro gracias que le haces y ya te sonríen, se ve que les gusta nuestra presencia, no les molesta. Que cuando estás en España, los niños suelen ser más revoltosos, caprichosos, te tocan más, se portan peor. Y aquí vienen solos, son súper pequeñitos, hacen su cola, se sientan, no los escuchan, son súper obedientes y la verdad que llaman muchísimo la atención. Entonces, cuando la niña ha venido, yo veía que no veía nada y ponerle las lentes, venía súper con mucho miedo, muy introvertida, no quería hablar con nadie, al ponerle las lentes, una sonrisa, me ha dado un beso y nada, muy bien. Te vas a dar las lacrimillas. Muy bien. Aunque se van sin nada, sin nada en los bolsillos, digamos, porque saben que hasta dentro de dos o tres meses no van a tener nada, te lo agradecen como si fuera, vamos, una cosa que nunca les hubiese pasado. Y eso te hace llegar. Y es verdad que cuando pasan casos que no hay manera de solucionar con gafas y te están diciendo gracias, 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 y vas pensando, joder, me están agradeciendo algo que no les estoy dando ninguna solución al final. Se van a ir tal cual han llegado y mañana su vida va a ser igual. Una expedición así exige una logística complicada. Hay que dividir a los participantes en diferentes grupos en función de la preparación de sus coches. Preparar recorridos alternativos, prever algunas visitas como la de la ciudad romana de Volubilis o la cárcel portuguesa, una formación rocosa en medio del desierto, en forma de U convertida en cárcel con la simple construcción de un muro en la parte que quedaba abierta. A los niños, además, hay que entretenerles y no basta con la piscina de algunos de los hoteles. Un grupo de monitores organizan actividades cada tarde para ellos. Y luego está, por supuesto, la parte automovilística. Hyundai apoya al desierto de los niños desde la primera edición. La implicación de Hyundai Motor España en esta edición número 13 del desierto de los niños principalmente es una implicación solidaria. Yo estoy convencido que todas las empresas, ya sean grandes, como es el caso de Hyundai, medianas o pequeñas, tienen que devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Hyundai nos cedió este año un Santa Fe para participar en la expedición y además proporcionó otros 18 coches para periodistas y organización. Los Tucson, Santa Fe y Gran Santa Fe demostraron sus excelentes aptitudes fuera del asfalto. Marruecos es un país visitable con cualquier coche. El asfalto en más o menos buenas condiciones llega hasta el sur y, por lo tanto, puede llegarse a Merzuga, Rissani o Overfoot por carretera. Cuando dispones de un 4x4, no obstante, puedes profundizar en el conocimiento del desierto y llegar a sitios donde sería imposible hacerlo con un turismo. Atravesar el Atlas por una pista que cruza los bosques de Cedros desde Ifrán hasta Middelt, descubrir las jamadas del sur, circular por ríos de arena como el que nos llevó hasta donde Cristina Aisha tiene su escuela y, por supuesto, disfrutar de la conducción en las dunas del Erchevi sólo es posible con un 4x4. La gente que ha venido por primera vez se ha quedado gratisimamente sorprendida de su comportamiento en unas condiciones muchas veces realmente complicadas debido al terreno que hay en el sur de Marruecos, porque no son todo carreteras. Carreteras hay y es lo que menos existe en el sur de Marruecos. Lo que más existe son roderas, son caminos, son dunas, en definitiva es desierto puro y el comportamiento ha sido magnífico. Debo confesar que mi Santa Fe me sorprendió muy gratamente en arena. Para disfrutar de las dunas basta con deshinchar las ruedas, desconectar el control de tracción y pulsar la tecla del bloqueo central. Con prudencia y asimilando bien la conducción necesaria en las dunas, que exige templanza y leer muy bien el terreno, uno puede pasárselo muy bien en un entorno idílico. Es evidente que siempre hay quien se queda enganchado, situación que los niños aprovechan para jugar en las dunas, mientras los mayores manejan palas, slingas y empujones. Pero eso siempre es culpa del que maneja, nunca del coche. El desierto de los niños 2017 ya es historia y quedará perfectamente archivado en la memoria de todos los que participaron en él, sobre todo en la de ellos. Lo que más me ha gustado ha sido aprender, o sea, ver las diferencias entre el norte y el sur de Marruecos, porque se ve que en el norte son más ricos, les llegan más productos europeos y aquí en el sur ya no tantos y la pobreza. Lo que más me ha gustado este viaje ha sido ir a las guarderías y ver a los niños en la escuelas. Lo que más me ha gustado ha sido poder ayudar a los niños en las borderías, en las escuelas y poderlos ayudar porque lo necesitan. Distinto, muy diferente. Sus casas normalmente no tienen tejado y hay algunos que van sin zapatos. Cuando le dábamos las cosas a los niños. Es un país pobre, entonces sé que viven así, pero se les ve felices. El año que viene habrá un nuevo desierto de los niños, igual de solidario e igual de aventurero.